No importa un soberano perno, pero un perno que esté dolida conmigo. Hola doctora, comencemos un segundito. ¿Qué le parece que Pati Alto no había reemplazado a Raquel Acandoña en su obra por primera lunes? La doctora Cordero dejó de ser tema hace mucho rato, pero mucho rato. ¿Cree que Pati la utilizó para llenarse los bolsillos? Eso dijo recién una entrevista de bienvenido, doctora. La doctora Cordero nuevamente prendió el ventilador, disparando en contra de Patricia Maldonado. Polémica que se origina luego que la opinóloga invitara a su nuevo café con ser, Despierta Chile, nada menos que a Viviana Núñez, enemiga declarada de Raquel Acandoña. Situación que llamó la atención de la psiquiatra, quien afirmó que la panelista de mucho gusto utiliza a sus amigas. Luego de estas fuertes declaraciones, fuimos donde la reina del espectáculo para saber qué le parecían las palabras de su ex compañera y discípula. Yo creo que a ella le duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es que a la veterana nunca más la subí al escenario. Por eso yo creo que tiene ese problema, porque no la llamé para este evento y no la llamé para los otros, a los otros casos que hice. Pero yo no puedo estar trabajando con la misma gente todo el tiempo. Yo no tengo ninguna obligación de trabajar con la gente siempre. Tengo todo el derecho de contratar a otras personas, como lo hacen la gente de teatro. La gente de teatro trabaja todo el tiempo con gente distinta, no tienen por qué apenarse. No, yo a la doctora Cordero la reemplazé por Jaja Calderón, porque Jaja Calderón era un actor de verdad, no era de mentira. Yo a la doctora Cordero la hice conocida, la hice famosa, la hice actriz arriba del escenario. Me costó muchísimo dirigirla, porque ella no es una persona que tenga mucha capacidad actual. Ella es una persona limitada en ese sentido. Corta de genio como ella sola, la maldó inmediatamente le respondió con todo a la doctora Cordero. Ella tenía grandes problemas con la Pamela Díaz. A ver, no te olvides que la doctora Cordero salió por traición. O sea, ella no puede ocupar la palabra traición. Vuelvo a insistir que la doctora Cordero está enferma. Hay que internarla ahora, pero lejos que un peligro. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque ella declaró que la hija de la Pamela estaba enferma, que estaba mal, etc. Bla, 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 en consecuencia que nunca vimos eso. Yo nunca vi que la niñita tuviera problemas y jamás. Y si yo lo hubiera visto, yo tampoco lo digo al aire, se lo digo a la Pamela porque somos amigas. Por lo tanto, eso le costó a ella la salida, porque la Pamela no quiso seguir trabajando y se formó un equipo, digamos, que dijeron, oye, ¿sabes qué más? La doctora Cordero no puede seguir en esto. Entonces, yo creo que la doctora Cordero está mal, yo creo que la doctora Cordero quiere un poquito de protagonismo. Yo sé que está afuera, yo sé que le echaron de Canal 13, yo sé que está volviendo de a poquitito, pero ella tiene que buscar otros recursos. La Raquel tenía un viaje que hacer a Tailandia ahora y nosotros tenemos que estrenar ahora. Por lo tanto, no era considerada en este espectáculo, nada más que eso. Y si piensas que esto es todo, estás muy equivocada, pues Patricia también se dio el tiempo de aclarar los rumores de supuestas deudas impagas en contra de la doctora Cordero. Si la doctora Cordero tiene algún documento, algún contrato o alguna cosa que avale que yo le debo, yo hago una conferencia de prensa y le paro. Pero si ella no tiene nada, nada, ningún documento, ni nada que yo le debo, que tenga cuidado. Que tenga muchísimo cuidado con lo que está hablando. Pero con muchísimo cuidado. Además, se meten en una cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué sale ella hablando? ¿Qué quiere? ¿Protagonismo? ¿Qué le pasa? Lo único que recibió con nosotros en el tiempo que trabajó fueron buenas vibras. Ella estaba metida en una guardiña. Ella estaba en un segundo piso tejiendo a nadie la pescada, ni la familia la pescada. Yo la llamé por teléfono y yo le dije que se metiera en esto. Yo no tengo culpa que a los enanos se la arranquen para el bosque, ¿cachai? Es una pena, es una pena porque no es una mujer tonta. Entonces, es lamentable que ella salga de esto. Cuando vuelvo a insistir, ella tiene dos hijos abogados, voy a apelar a eso. ¿Tú crees que si yo le dediese algo, sus hijos no me habrían denunciado? Entonces, por Dios. ¿Y qué tendrá que decir frente a esto la siempre polémica psiquiatra? Patricia Maldonado y María Luisa Cordero no se pescan ni embajada. Enemigas declaradas que nos entregan un nuevo episodio de esta eterna guerra de indomables.